Y en balonmano el conjunto señor masculino descansará esta jornada porque Pozo Blanco, rival, esta semana se ha retirado de la competición. Mientras tanto el equipo femenino jugará casa el sábado a partir de las 4. Las algecireñas se enfrentan a mijas en un duelo en el que esperan conseguir la victoria. La entrenadora de estas jugadoras, Anabel Alonso, podrá contar con el último fichaje de la argentina Camila Burgos que consiguió en el último partido un total de 11 tantos. El club balonmano Ciudad de Algeciras femenino vuelve a escena con el resto de equipos de la base en una semana en la que realizaron la foto oficial de sus equipos para la temporada 2022-2023 que tuvo lugar en el pabellón municipal Ciudad de Algeciras doctor Juan Carlos Mateo.